Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte lo que hiciste yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, ay papi Yo no ando con nadie, pero me tienen vela Ya estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo a barito Ay, bendito, mi encuentro yo te pongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff, qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo no apreté, en la disco como nadie la pegó Gatita mansa, pero Gatita se me reveló Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa, ya te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar, masaco de baquesa nalga Que rebote ya me lo tienes Me negándote como te canta, el chimbote tú eres adicto Y cachonde te gusta que te lo roces como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la hito Que aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajitos Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo La música de la compañía Sin Maldi no hay perreo La música de la bichota No hay perreo La música de la bichota En la chapa era Donde la chapa de la bichota La música de la bichota Baby, hace tiempo no te veo y los días tan feos Quiero el olor de tus totitos de nuevo en mis dedos Te vi jangueando con tu amiga y eso me dio celo Extrañándote en las noches, siempre me desvelo Tengo que ser sincero, mirándote a los ojos Imaginándote, brincando, siempre me dan todo Tiene pares que le tiran, pero todos son flow Me escribe el firmero, el DM y de una la recuja Hoy quiero volver a chingar, como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar, a ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar, tiré pa' atrás el asiento de adelante Quiero amarrarte como un cinturón, pa' que no puedas escaparte El toto tuyo está marchando con mis zorros El humo no sale del tela cuando yo te cojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Me gusta cuando mis manos se marcan en tus nalgas Tu flujo vaginal se me queda en la barba Sé dónde está tu punto G, por eso no te tardas Le digo que me voy a venir, no quiere que me salga Aunque no es nada serio, tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo una bellaquera como las del colegio Hoy quiero volver a jingar, como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tiré pa' atrás el asiento de adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!